Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 25 de agosto del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Los líderes del BRICS se pronuncian tras la aprobación de la declaración final en la quinceava cumbre del grupo. El punto clave del documento es el anuncio de la adhesión de seis nuevos miembros al bloque económico, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Los líderes del BRICS han aprobado este jueves la declaración final de la quinceava cumbre del bloque económico compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que arrancó este martes en la ciudad de Johannesburgo. Así lo declaró el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Adhesión de los nuevos miembros. El principal resultado anunciado por Ramaphosa es la adhesión de seis nuevos miembros al bloque, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Su participación comenzará el 1 de enero del 2024. Al mismo tiempo, el mandatario sudafricano señaló que los líderes del grupo han dado instrucciones a sus ministros de asuntos exteriores para que sigan desarrollando el modelo de asociación del BRICS y elaboren una lista de posibles países socios e informen al respecto en la próxima cumbre. Según sus palabras, África y el subglobal seguirán participando en formatos del diálogo BRICS-MAS y BRICS-África-O-RESH. De este modo, mantendremos un diálogo inclusivo sobre cuestiones claves relacionadas con los países en desarrollo. Determinaremos las medidas que podemos tomar juntos para garantizar una cooperación mundial más equitativa, inclusiva y multilateral. Subrayo. En la siguiente noticia tenemos, Rusia insta a los militares ucranianos a volverse contra el régimen de Kiev o a capitular. Un nuevo intento de ataques de drones contra Moscú confirma la índole criminal del gobierno ucraniano, señaló el Ministerio de Defensa de Exteriores. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado el régimen terrorista del presidente ucraniano Vladimir Zelensky y ha propuesto a los militares del país que luchen para derrocar al régimen de Kiev y depongan las armas en el conflicto con Rusia. La portavoz de la Cancillería, María Zajárova, enumeró en un comunicado diversos casos de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania, como los ataques lanzados contra zonas civiles en las entidades de Rusia, también con municiones de racimo, la dispersión de minas antipersona en esas zonas, los múltiples intentos de alcanzar con aparatos no tripulados objetos de infraestructura civil rusa o el asesinato de prisioneros de guerra y de civiles por odio político e ideológico. La vocera indicó que solo en las dos últimas semanas 15 militares ucranianos, entre ellos cinco combatientes de la formación nacionalista SOF, han sido condenados a diversas penas en Rusia. Desde 15 años hasta cadena perpetua en una colonia penal de régimen estricto. En este contexto comentó que aunque es imposible devolver la vida a las personas torturadas, fusiladas y quemadas por estas personas, Rusia hará todo lo necesario para garantizar que ninguno de los verdugos nazis escape al justo castigo por sus crímenes. En la siguiente noticia tenemos jefe de defensa biológica rusa. Estados Unidos empieza los preparativos para una nueva pandemia. El militar ruso de alto rango ya sugirió que la USAID estaría implicada en el brote y posterior pandemia de COVID-19. Estados Unidos ha lanzado los preparativos para una nueva pandemia mediante la búsqueda de mutaciones de virus, declaró el jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica rusas, Igor Kirilov. En una sesión informativa, el militar de alto rango indicó que en julio se dio a conocer de que Washington había creado un centro de preparación y respuesta ante pandemias, encabezado por el general mayor retirado de la Fuerza Aérea y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Paul Frederick. Estados Unidos ha empezado a prepararse para una nueva pandemia buscando mutaciones de virus como ya hizo en 2019. No descartamos el uso de las llamadas tecnologías defensivas por parte de Estados Unidos con fines ofensivos, así como para los fines de control global mediante la provocación de situaciones críticas de índole biológica, afirmó Kirilov. Los proyectos del Pentágono en este ámbito sostuvo van dirigidos principalmente a estudiar agentes potenciales de armas biológicas, el ántrax, la tularemia, el coronavirus, así como patógenos de infecciones económicamente significativas como la gripe aviar, patógena o la peste porcina africana. Existe una tendencia clara, los patógenos que entran dentro del área de interés del Pentágono como el COVID-19, la gripe aviar, la peste porcina africana se convierten posteriormente en pandémicos y las empresas farmacéuticas estadounidenses se convierten en beneficiarias, puntualizó. El año pasado el funcionario militar sugirió que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID estaría implicada en la aparición del COVID-19. En la siguiente noticia tenemos, es una heroína, en Donetsk conmemoran a Daria Dugina asesinada hace un año por Kiev. La periodista rusa Daria Dugina de 29 años, hija del emblemático filósofo y pensador Alexander Dugin falleció el 20 de agosto del 2022 en las afueras de Moscú tras detonar el vehículo en el que estaba previsto que también viajara su padre. La ciudad de Donetsk bautizó una calle en homenaje a la víctima del atentado perpetrado por Ucrania. Hace un año falleció Daria Dugina. El régimen criminal de Kiev truncó su vida con un atentado terrorista. En su memoria decidimos poner su nombre a una calle, informó el 20 de agosto el jefe interino de ese territorio ruso, Denis Puchilin. Como señaló Puchilin, la periodista ha visitado la región en numerosas ocasiones. Por supuesto, esa perpetración de la memoria no es casual, también es una heroína para nosotros, la recordaremos. La recordaremos nuestros descendientes ya que se lo merece, añadió. Según la investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la autora del atentado fue la ciudadana ucraniana Natalia Vok, que se marchó a Estonia tras el homicidio. El asesinato de esta joven periodista y politóloga provocó una amplia indignación pública. El presidente ruso Vladimir Putin envió sus condolencias a la familia de la fallecida y calificó el atentado de crimen despreciable y cruel. A su vez, el ministro de asuntos exteriores ruso, Sergei Lavrov, lo tildó de crimen bárbaro, mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahároba, atalló ese homicidio de terrorismo de estado por parte de Kiev. Honor y gloria a quien se lo merece. En la siguiente noticia tenemos, Rusia explica las causas del accidente de Luna 25. El jefe de Roskosmos comentó que se creó una comisión de emergencia para determinar las causas del accidente de Luna 25, agregando que espera recibir los resultados próximamente. El director general de Roskosmos, Yuri Borisov, declaró a los medios locales que el sistema de propulsión del medio del módulo de aterrizaje automático Luna 25 funcionó durante 127 segundos, en lugar de los 84 previstos durante la etapa de corrección de la órbita, siendo esta la principal causa del siniestro del dispositivo. Borisov comentó que hicieron repetidas simulaciones terrestres sobre la corrección de la órbita de la sonda robótica antes de que fuera colocada a bordo del cohete Soyuz 2.1b. Asimismo aseguró que la corrección de la trayectoria se realizó en la zona de radiocomunicación estable, por lo que los especialistas de Roskosmos sabían todo sobre la posición de Luna 25. Cálculos balísticos preliminares mostraron que, debido a la operación normal del sistema de propulsión correctiva, el dispositivo entró en una órbita lunar abierta y de hecho se estrelló contra la superficie de la Luna, señaló el funcionario. En la siguiente noticia tenemos, un exprisionero de guerra revela cómo Kiev extorsiona a familiares de los presos. Los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania extorsionan a los familiares de los prisioneros de guerra, declaró Sputnik, un liberado de cautiverio inmovilizado de la región rusa de Krasnoyaks, Víctor Raiding. Él llamó por Telegram, oí la voz de mi madre, le dije, mamá estoy en cautiverio, ahora te enviarán un número de cuenta, contacta con Dani, mi amigo, él te dirá qué y dónde transferir, si no transfieres el dinero me matarán. Así es como él dijo que dijera y eso fue lo que hice, explicó el exprisionero. Como resultado de esto, su madre posteriormente llamó al amigo mencionado quien lo contactó inmediatamente con la policía. Desde allí advirtieron que no transfirieron nada porque es una estafa y explicaron que si está en cautiverio estará bien porque tarde o temprano será intercambiado. Al final no lograron sacar nada de esto, concluyó el militar. En la siguiente noticia tenemos, se estrella el avión del jefe del grupo Wagner, que se sabe hasta ahora. El nombre de Yevgeny Prigoshin aparece en la lista de pasajeros que iba a bordo de la aeronave. El siniestro no dejó supervivientes. Un avión privado se ha estrellado este miércoles en la provincia rusa de Ber. El ministerio de emergencia ruso informó que 10 personas se encontraban a bordo de la aeronave, entre ellas tres miembros de la tripulación. Ninguna de ellas sobrevivió el siniestro. Según datos del Flyradar 24, se trata de un avión ejecutivo Embraer 600 con el número serial RA-02795, que se dirigía de Moscú a San Petersburgo y pertenecía al jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin. ¿El líder del grupo Wagner viajaba en el avión? Por su parte, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha publicado la lista completa de las personas que se encuentran a bordo del avión. En ellas figuraban el nombre de Yevgeny Prigoshin y el de Dmitry Utkin, uno de los fundadores y comandantes del grupo Wagner. Sin embargo, hasta el momento no hay datos oficiales. Si el jefe del grupo Wagner realmente estaba entre los pasajeros, ni tampoco se ha confirmado su muerte. Al mismo tiempo, tampoco hay información oficial al respecto de Utkin. Según Flyradar 24, un segundo avión vinculado a Prigoshin con el número serial RA-02878 partió de Moscú poco antes del primer avión sinestrado, pero regresó a aterrizar después de que se conoció la noticia del accidente. En la siguiente noticia tenemos, Japón comienza a verter al océano el agua de Fukushima. La planta de Fukushima Daiichi fue construida en marzo del 2011 después de que un enorme terremoto de magnitud 9 frente a la costa japonesa generara un poderoso tsunami que provocó la fusión de tres de sus reactores. Japón comenzó este jueves a verter al océano pacífico más de un millón de toneladas de agua radiactiva procedente de la planta de energía nuclear de Fukushima, recogen medios locales. El operador de la planta, Tokyo Electric Power, anunció que la descarga comenzará alrededor de las 13 horas local. La bomba de agua de mar A se activó, informó, confirmando así la liberación del agua radiactiva estaba en marcha. La bomba activada se encargará de enviar el primer lote de agua tratada que se encuentra diluida desde una piscina de mezcla a una piscina secundaria para luego descargarla al Pacífico a través de un túnel submarino. El agua se recoge y se recicla en parte como agua de refrigeración después del tratamiento y el resto se almacena en unos mil tanques que ya están al 98% de su capacidad. Se espera que la primera liberación de 7800 toneladas de agua tratada dure alrededor de unos 17 días. Tanto TEPCO como la Agencia de Pesca de Japón han dicho que monitorearán el agua del Pacífico para detectar la presencia de niveles radioactivos. A su vez, el Organismo Internacional de la Energía Atómica destacó que también supervisará el proceso que se espera que demore unos 30 años en completarse. Una verdadera lástima cómo se contamina el ambiente. Ahora continuamos con la sección Cotilloeslavia. En la primera noticia de Cotilloeslavia tenemos. El patinador olímpico ruso Roman Kostomarov aparece sobre el hielo por primera vez tras la amputación de pies y manos. El dos veces campeón de patinaje artístico había luchado por su vida desde que fue ingresado por una pulmonía bilateral el pasado 10 de enero. El patinador artístico Roman Kostomarov, campeón olímpico en los Juegos de Invierno de Turing 2006 y campeón mundial en dos ocasiones, apareció sobre el hielo ante el público por primera vez después de superar la enfermedad que obligó a la amputación de sus pies y manos. El deportista se hizo presente durante el espectáculo de gala Cartas de Amor que se celebró este martes en Xochitl. Apareció al final de la actuación de su esposa, Oksana Domnina, caminando sobre su prótesis y con los brazos vendados. Se abrazaron y abandonaron el hielo juntos, entre los aplausos del público. Muchas gracias por sus apoyos y deseos, los sentí. Muchas gracias de mi parte y de todo nuestro equipo. Que todos estén atentos y sanos, les deseo todo lo mejor, dijo Kostomarov en el evento. 175 días en el hospital. El patinador de 46 años fue hospitalizado el pasado 10 de enero al sufrir fiebre alta, dolor en el pecho y debilidad. Los médicos le diagnosticaron neomanía bilateral, por lo que fue ingresado en cuidados intensivos y posteriormente conectado a un respirador artificial y sometido a coma inducido. Por sufrir sepsis y problemas de circulación sanguínea, el deportista tuvo que ser amputado de ambos pies y de las manos. El 20 de febrero se supo que tuvo un espasmo de varios de vasos cerebrales, pero los médicos respondieron rápidamente a la situación. El 6 de julio, el mismo Kostomarov anunció que había sido dado de alta del hospital. El deportista empezó a patinar a los 9 años. En pareja con Tatiana Navka, conquistó además del oro olímpico, dos campeonatos del mundo 2004 y 2005 y tres títulos de campeones de Europa 2004, 2005 y 2006. Una noticia de verdadera superación. En la siguiente noticia de Cotilloeslavia tenemos, Emanuel, ¿dónde estás? Político africano se burla de Macron desde la cumbre de los BRICS. Estoy buscando a Emanuel Macron, pero no puedo encontrarlo, sostiene Kemi Seba en la grabación. El político franco beninés Kemi Seba publicó un video en sus redes sociales en el que se burla con la ausencia del presidente de Francia Emanuel Macron en la quinceava cumbre del grupo BRICS que se celebra esta semana en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. En vivo desde los BRICS estoy buscando a Emanuel Macron, pero no puedo encontrarlo. Manifiesta Seba en la grabación hecha durante el foro empresarial de este martes e insiste en preguntar si el jefe de estado francés puede escuchar su llamado. Emanuel, ¿dónde estás? Me dijeron que habías prohibido que yo viniera aquí. Sostiene el activista panafricano e indica que se encuentra en el centro de cabredad del mundo en referencia al evento en el que está. Adiós, Emanuel. Concluye. Uyuyuy, cotilleo por aquí, cotilleo por acá. Ahora continuamos con la sección opiniones la vía. En el artículo de esta semana tenemos África, nuestra primera memoria robada por Oleg Yacinski. Ayer me llamó un amigo desde España para decirme que en mi último texto para RT donde escribí literalmente la radio televisión libre de las mil colinas en Ruanda que promovió el odio y el racismo desenfrenados hacia los tutsis que abrió las puertas a un genocidio del 70% de su población en el país y que el mundo civilizado evalúa groseramente con entre 500 mil y un millón de personas casi en una trampa del sistema resulta que no es que no fueron ciertos los horrendos crímenes que se cometieron sino que es muchísimo peor. Me explicaron que repetir esa narrativa sin contexto ni análisis de las raíces coloniales de la pesadilla y sin mencionar la protagónica participación europea en este caso es como repetir el mantra sobre la invasión rusa a Ucrania desviando nuestra atención del problema de fondo. Lamentablemente el genocidio de los tutsis por los Hutu es un hecho real y el rol en su preparación de la radio de las mil colinas es enorme pero casi nadie está dispuesto a recordar el contexto de la tragedia literalmente inexistente en cualquier búsqueda de google u otros similares mucho menos se habla de los más de 10 millones de personas asesinadas en los países vecinos en la misma época porque en este caso habría que recordar también otro genocidio impulsado y supervisado por las democracias europeas modernas a finales del siglo 20 y que por la cantidad de inocentes masacrados fue casi el doble que el holocausto o mucho más que el doble sabemos lo relativo de las estadísticas en áfrica. La maravillosa Rosa Moro periodista y especialista en áfrica dice en su libro el genocidio que no cesa en el corazón de áfrica una historia de desinformación e incluso los relatos mediáticos que son verdad presentados sin el contexto adecuado es decir sin ponerlos en relación con los demás partes de la misma guerra no contribuyen ni a la información ni a la denuncia estas historias sin su contexto real no hacen sino contribuir a alimentar el mito del salvajismo de los africanos y a dificultar la verdad verdadera comprensión de lo que sucede en la realidad habrá escrito alguien las venas abiertas de áfrica o el libro de Rosa es ya ese intento de mirar al continente negro hasta la médula para descubrir por qué sigue desangrándose es increíble pero de áfrica en el mundo civilizado todavía se sabe muy poco ni siquiera existe un consenso de por qué ese continente se llama negro unos dicen que obviamente por el color de la piel de la mayoría de sus habitantes otros tal vez para evadir las acusaciones de racismo dicen que desde la antigüedad aquellas tierras se consideraban negras u oscuras por sus tupidas e inexploradas selvas llenas de todo tipo de peligros lugares que se veían desde europa como un gran negativo en el mapa hablando de áfrica no puedo dejar de pensar en el documental la pesadilla de darwin una verdadera obra maestra de periodismo crítico y comprometido en estos tiempos en grave peligro de extinción en este documental de ya lejano 2004 está todo lo necesario para entender la globalización y el neoliberalismo la tanzania que vemos se sigue expandiendo por el planeta aviones que llenan áfrica de armas azotada por el hambre y el sida y para no regresar vacíos a europa llevan la carne de pescado más preciado del mundo gourmet mientras los hijos de los pescadores se disputan con los buitres las espinas en descomposición un vigilante de la planta del pescado con su arco y flechas envenenadas por sus dos dólares al mes sueña con matar a algún hambriento para ganarse un premio que es el doble de su sueldo el protagonista de la historia es un pez la pesca del nilo que fue introducida al lago victoria gracias al ingenio neoliberal para arrasar con los habitantes nativos de sus aguas y evidentemente con la vida de todo el pueblo que debe ser reacomodado a las necesidades del mercado global el infierno del paraíso africano debe ser el autorretrato más gráfico del sistema pero los medios se las ingenian para desviarnos la atención de lo que es evidente mostrándonos pequeñas pesadillas a la medida de que la indignación permitida por sus buenos modales europeos y hasta un poco de autocrítica para alinear mejor nuestro conformismo los hombres y mujeres y niños tutsi asesinados con la indiferencia del mundo no tiene la culpa de que esta terrible masacre fuera la única versión oficialmente permitida para las películas y declaraciones que nos distraeron de otras no menos horrorosas aunque simplemente más grandes así como los millones de judíos muertos en el holocausto no son pocos aunque los millones de soviéticos caídos fueron varias veces el doble y si hay algo aún más horrible que eso es la sombra negra del hombre blanco una civilización entera basada en el saqueo el salvajismo y la hipocresía como sus principales pilares para subsistir y luego dar al mundo clases de moral y de humanismo si áfrica fue la cuna del hombre podría ser hoy ese vientre generoso negro abusado robado y calumniado y parir un poco de humanismo siento que sin ella sería difícil llegar a convertirnos en lo que deberíamos ser cruda realidad ahora continuamos con la sección curiosidad eslavia en el artículo de hoy de curiosidad eslavia tenemos así es la despampanante belleza y encanto de las mujeres eslavas el estereotipo eslavo se hizo popular a principios del siglo pasado cuando el mundo entró a la moda de todo lo ruso hoy en día la belleza de las mujeres eslavas sigue causando admiración a lo largo de la historia se conocen tres grupos de pueblos eslavos en su desarrollo histórico los eslavos occidentales checos polacos eslovacos los eslavos orientales rusos bielorrusos ucranianos y los eslavos meridionales de los balcanes es decir croatas serbios búlgaros macedonios entre otros sin embargo en su gran mayoría las mujeres eslavas más destacadas por su belleza y encanto viven en los territorios de rusia ucrania y bielorrusia la peculiaridad del tipo de belleza eslava radica en su diversidad los ojos de las bellas eslavas pueden ser azules como un lago oscuros como la noche o pueden tener un mágico tinte verde el cabello de las chicas eslavas también puede ser desde rubio o castaño oscuro una belleza eslava puede tener una nariz clásica recta o una nariz ligeramente respingada y su cara puede ser un óvalo perfecto o inclusive redonda esta diversidad de mujeres eslavas es una consecuencia de que antiguamente existían muchos pueblos desde los alemanes orientales hasta los turcos nómadas que vivían en los territorios donde hoy viven los eslavos orientales probablemente tal conexión en apariencia del este y del oeste explica la sorprendente dulzura de las mujeres eslavas el gran escritor ruso friado dostoyevsky dijo la belleza salvará el mundo el escritor seguramente se refirió no solamente a la belleza superficial pues además de la atractiva apariencia de las mujeres eslavas también las distingue su sorprendente carácter por un lado suave y amoroso y por el otro fuerte y desinteresado excelente artículo con esto terminamos el episodio de hoy de bienvenidos a eslavia espero verlos la próxima semana chaito 2 5 6 7 8 10 13 14 15 20 21 Gracias por ver el video